La irreverencia fue algo que me caracterizó a mí como ser humano. Después le puse una cámara y me puse a hacer bromas en la tele. Me encantaba la estupidez. La gente me criticaba. Eres un machista misógino. Yo no lo quería hacer. Y sí me molestaba tener un programa estúpido. Me tuvieron que sacar de la cárcel tres veces en dos años. Empecé a hacer uso de mi fama para obtener cosas, ¿no? Como sexo. Me llegué a prostituir, para que me entiendas. Por dinero. Cuando me divorcié dije, voy a salir con cuanta mujer sea. Soy ruco y me comporto como chavo, pues ya soy el chavo ruco. Sigo teniendo ganas de hacer cosas que no son de un güey de 41. En sus batallas, Facundo. La irreverencia es parte de ser niño siempre. Facundo, creador de un estilo de humor irreverente y una personalidad curiosa y rebelde. Facundo es uno de los conductores más populares y polémicos de la televisión mexicana. Creo que ahí viene mi parte revolucionaria. Mis papás lucharon contra la dictadura en Argentina y tuvieron que salir como refugiados políticos. Llegar a México mi mamá embarazada de mi hermano y con así, con 500 pesos en la bolsa. Mi papá traía una cámara que le regaló mi abuelo para que la vendiera y tuviera lana para empezar. Pero en vez de venderla, la empezó a utilizar, aprendió a usarla y se volvió fotógrafo. Y mi papá, pues que estudió agronomía y que trabajaba en el Banco de Argentina, terminó siendo fotógrafo. Y entonces yo, pues desde morrillo, me gustó la foto, era como el asistente de mi papá. Y de ahí, pues me arranqué con lo mío. Todos los aparatos que había en mi casa los descomponía. El fax, el microondas, la tele. Esteban Facundo Gómez Bruera. Nació en la Ciudad de México el 29 de octubre de 1978. Desde niño, su curiosidad y pensamiento crítico forjaron una natural rebeldía. Me corrieron del catecismo porque yo me puse a discutir con la maestra de que el diablo no existía, que era un método de manipulación para los niños. Varios años después dije, claro, es que yo era un rebelde. Mi papá siempre me educó que a la gente, que a mi jefe lo debía de tratar igual que a mi empleado. Que no tenía por qué hablarle de usted a alguien que tenía dinero. Una vez, en el trabajo de mi papá, el jefe puso 500 pesos en una piñata. Y yo le oí decir, voy a ver cómo se abalanzan por estos 500 pesos. Cuando terminó la piñata, seguían los 500 pesos ahí del jefe. Como que fue un ejemplo así de, tómala güey, nadie quiere tu dinero, güey, nos queremos divertir. O sea, no venimos por tus 500 pesos. Y entonces como que me entró el 20 así el, ¿por qué alguien que tiene menos le tengo que tener lástima? Entonces como que la irreverencia era para los dos lados. Y yo me encontraba a un niño en una silla de ruedas y en vez de tratarlo con lástima, me iba a una bajada y me subía a la silla de ruedas con él y me aventaba en la silla de ruedas. Cuando oía al niño decir, es el día más feliz de mi vida. La irreverencia fue algo que me caracterizó a mí como ser humano. Y la ventaja es que yo, cuando me prendía en la cámara, pues era lo mismo que hacía, nomás que con un foquito rojo enfrente. Empecé yo a grabar con una cámara que habían comprado mis papás. Entrábamos a un restaurante y éramos como 10 niños, ¿no? Todos descomandados por mí. Me traían unos limones y, oye, agua. Y nos hacíamos limonadas así, comíamos pan, mantequilla. Y luego hacíamos, no, no se me antojó nada de la carta. Y nos íbamos. Después le puse una cámara y me puse a hacer bromas en la tele. De verdad, yo me volví más tímido al ser famoso. Me divertía hacer video y no tenía cómo editar. Editaba en una VHS. Me acuerdo que borré el video de la boda de mi mamá. Porque necesitaba un cassette. ¿Quién quiere ver una boda? Es mejor ver mis aventuras. Y borraba todo. O sea, me gustaba el video, pero ¿por qué me gustaba? Divertir a la gente. Como que de morrillo siempre era como el que se ponía a hacer estupideces para divertir a los demás. En segundo año de secundaria, creó una improvisada banda de rock, más visual que artística. Y del grupo fue que llegué a la televisión. Nos conoció una productora. Nos invitó a un casting. Yo me quedé de conductor de la sección de música. Y la verdad es que yo ni siquiera era como que mi sueño de algún día tendré un programa en televisión. No lo veía así. Más bien decía, ah, qué chido. Ahora voy a cobrar 500 pesos por ir a hacer cosas divertidas. Facundo tenía 15 años cuando comenzó como conductor. Su primer programa fue Querrayos en MBS. Dos años después debutó en Telehit con el programa Chavos. Su estilo lo convirtió en el pionero de los youtubers. Memo del Bosque tuvo una decisión drástica de renovar conductores. Y un poco gracias al experimento con nosotros, dijo, Nel, esto es lo que está pegando, son chavitos. Bye. De hecho, nuestro programa se llamaba Chavos. Entonces, corrieron a todos, menos a Horacio Villalobos, a Mónica Noguera, por obvias razones, que andaba con Memo del Bosque, y como al burro y Esteban, que tenían el calabozo. Y nos llegaban cartas así de toda Latinoamérica, de España, así de países bien raros, que decías, ¿a poco nos ven aquí? Era un programa que exigía poco en realidad, o sea, era leer comentarios al aire y contestar llamadas. Y de repente nuestras ideas se salían tanto de la normalidad que nos regañaban porque decían, ¿qué es esa estupidez? No entendí nada. Y decíamos, que no es para ti. Y empezábamos a hacer ruido con estupideces, nos íbamos a meter a las coladeras e inventábamos, de verdad, puras estupideces, que era lo que a mí me entusiasmaba, ¿no? Me di cuenta como que ese era como mi sello y era muy distinto porque ahorita cualquiera que quiera hacer algo, pues lo haces y lo subes a tu canal de YouTube. Pero antes tenía que autorizarlo un jefe que posiblemente tenía 15 años más que tú, a su vez tenía otro jefe, entonces nadie quería perder su chamba, entonces nadie autorizaba esas cosas. De la televisión de paga, Facundo pasó al Canal 5 en cobertura nacional y con sus bromas, encontró el sentido de su trabajo, pero también dio pie a un controvertido personaje, Jaime Duende. Jaime Duende yo no lo quería ser, no era algo que a mí se me antojaba hacer. Yo odiaba ser Jaime Duende, estar adentro de una máscara respirando mi propio aire todo un día, era horrible. Jaime Duende lo odiaba a mi mamá, lo odia todavía. Entonces como que yo decía, usted igual y tiene razón. Como que yo quería hacer algo que tuviera realmente como una sustancia que terminando de ver el programa dijeras cámara, no perdí una hora de mi vida. Aprendí sobre los embarazos en adolescentes, sobre indocumentados, sobre las drogas. Censurados, sus reportajes tuvieron la oportunidad de transmitirse cuando se enfermó. Impedido de grabar, el programa tuvo que emitir sus notas con contenido social, pero este estilo le provocó pleitos y escándalos con la policía. También descubrí que la tele no era solo hacer estupideces, con una sustancia que no era nomás hacer bromas en la calle. Y también descubrí esa parte que me gustaba de mí. Convocamos una marcha para apoyar a las teiboleras nacionales y extranjeras. Pensábamos que iban a ir 30 personas y llegaron 5 mil al Monumento a la Revolución. Y nuestro escenario móvil era un table móvil, era un camión con un tubo y la idea era subirnos al camión y marchar al Monumento a la Revolución para legalizar a las chicas que bailaban y que les dieran amnistía a las extranjeras. Pero se devolvió un descontrol y de repente lo que nosotros pensábamos que iba a ser chistoso, ya se empezó a convertir en un infierno. O sea, la gente se subía al camión, estaban tocando a las chavas, nos metimos a la patrulla, les decía, ¡sácanos de aquí! Éramos como seis adentro de la patrulla. Nos sacó la patrulla y nos culparon de haber destruido tres patrullas y que yo había incitado a la gente a la violencia. Sí, debo reconocer que se salió de control. Una vez que grabamos en Cuba, sin permiso del gobierno, la prostitución, la corrupción, cómo vivía la gente. Entonces nos metieron a la cárcel en Cuba y sí, sí era un tema serio, porque nosotros habíamos dicho que íbamos de turistas y estábamos de prensa. Eran 20 años de cárcel. Pasé un fin de semana de terror adentro de la cárcel en Cuba. Un día hicimos un programa donde denunciábamos que rentaban niños para pedir dinero. Y entonces sale el programa y a la mañana siguiente, seis de la mañana, dos patrullas tocando en mi casa porque yo tenía que ir a testiguar de lo que había pasado. Entonces, otra vez yo estaba testiguando en el MP y era yo cómplice de secuestro porque me tuvieron que sacar de la cárcel tres veces en dos años. El último programa de incógnito me escapé de la policía. Estaba yo con un traje de policía multando gente por estupideces. Cuando llegó la policía y me dijo, a ver, identifícate, y yo, no, no es que estamos grabando, es que lo que estás haciendo es usar el uniforme indebidamente, súbete a la patrulla. Pues el departamento jurídico me odiaba porque me tuvieron que sacar de la cárcel tres veces en dos años. Tu fama le facilitó excesos de todo tipo. La fama a mí sí me ayudó un montón en un montón de cosas que sí deseaba. O sea, yo tenía muy poca lana de morro. Yo viajaba en pecero a la escuela. Cuando llegaba al antro, de verdad llegaba al antro en bici. Pues yo vivo en tenis y no me dejaban entrar al antro. Porque decía, ¿por qué dejas entrar a este güey nomás porque viene en coche y yo que vengo en bici, valgo menos? Entonces, de verdad sí era algo que me molestaba porque te querías ligar a una morra y decías, sí, nos vamos en tal lugar. Y la morra ya estaba adentro y yo no podía entrar y era como, no es cierto. Entonces, le daba dinero a los valet parking para que me prestaran sus zapatos. Entonces, entraba con zapatos del valet parking y saliendo se los cambiaba por mis tenis otra vez. Y cuando me empecé a volver famoso, ya era, ¿con cuántos vienes, Facundo? No, sí cambió durísimo, o sea, se construyó la fama y de repente sí empecé a hacer uso de mi fama para obtener cosas, ¿no? ¿Cómo? Pues como sexo, como mujeres, o sea, de repente era bien fácil que llegaba yo a un antro y me invitaban la botella. Yo neta no tenía ni para la propina, pero pues me invitaban la botella porque yo era famoso y hasta me llegué a prostituir, para que me entiendan. Por dinero, ¿por qué va a ser? Es una chava que quiso conmigo y mi papá tenía una combi que estaba toda equipada para viajar. Entonces, la chava quería y me dijo, ¿cuánto me cobras acá por darme mi necesidad? Y yo, me ofreció mil dólares y le dije, órale, va. Y me fui a la combi, cerré las cortinitas, todavía ni se consumó porque se tuvo que ir, pero me dejó los mil dólares. O sea, era increíble, o sea, yo decía, no puede ser por ser famoso las cosas que me están pasando. Un accidente provocó la rotura de una de sus rodillas. Solo su familia y amigos de la infancia lo acompañaron. Comprendió que la fama es efímera y la humildad es la mayor virtud. Estaba yo perdiendo el piso, estaba yo cambiando de amigos, estaba valorando cosas que... Y estuve seis meses sin poder hacer nada, con la rodilla así inmovilizada porque no me quisieron operar, por suerte. Y los únicos que fueron a verme eran mis cuates de la infancia, los que siguen siendo mis amigos a los 41 años. Los mismos ocho güeyes cañanes de siempre. Y entonces todos los otros que eran mis nuevos amigos de la fama, pues a todos les valí. Y entonces me empecé a dar cuenta y dije, claro, pues es que la fama es un espejismo bien idiota. Y sí me di cuenta que se me estaba subiendo, la neta, y que estaba cambiando. O sea, yo pensaba que todo el mundo era mi fan. En sus batallas, Facundo. La paternidad me volvió un hombre más responsable. Facundo. Cuando yo soy papá, la verdad es que me agarró joven. O sea, Valentina nació cuando yo tenía 25 años. Pero yo desde niño quería ser papá. Lo que me cambió fue el rollo como de tener que ser más responsable. Pero seguí haciendo las mismas estupideces de siempre. Y yo me acuerdo que Esmeralda como que decía, es que tengo dos hijos, porque están subidos en el árbol, bájense. Y nos regañaba a los dos. Por 18 años, Facundo Gómez y Esmeralda Palacios tuvieron un matrimonio sólido y complementario. Y procrearon tres hijos. Valentina, Mila y Lorenzo. Pero en 2016, el conductor pidió el divorcio. Yo no tengo por qué educar a nadie. Si no me gusta la forma de ser de ella y ya no es compatible con mi forma de ser, o ella no le gusta mi forma de ser, ni yo la quiero cambiar a ella, ni ella tiene por qué intentar cambiarme a mí. La pareja creó un exitoso programa radiofónico, Ya Párate. La emisión suma 18 años al aire, bajo la producción de Esmeralda. Pese a la probada mancuerna profesional, la pareja se divorció. Empezamos a ser novios cuando éramos muy jóvenes y cambiamos mucho los dos. Y la neta es que yo siento que en mi caso, por lo menos, pues como que me empecé a valorar más yo. Y dije, no tengo por qué estar dando mi energía a esto. O sea, odio pelearme, yo odiaba pelearme. Tenía muchas peleas por cosas tontas. Sí llegué a hacer muchas estupideces, obviamente, dentro del matrimonio también, ¿sabes? Culpa suya como mía. No creo que alguien haya sido el culpable. Más bien, cuando uno cambia, ya no hay para atrás, ¿no? Ya, me gusta esto a ti, no. A ella le gustaba igual y la fiesta y a mí, yo me despertaba todos los días a las seis de la mañana para ir al radio. Entonces, el sábado, pues yo quería dormir y ella quería ir a una cena. Y, no sé, cambiaron las cosas. Al final, igual éramos distintos. Soy mucho más feliz ahora que cuando estaba casado en mis últimos días. Soy mucho más feliz en mi desorden, en mis horarios, en mi energía, en lo que uso el tiempo, en cómo me relaciono con mis hijos, cómo veo mi trabajo, qué hago con mi dinero. Como que todo eso, para mí, son cosas que no valían ni siquiera la pena librar esa batalla. Yo, la neta, creo que es mejor un divorcio a tiempo que años de mala vibra en la casa. Y yo, la neta, me llevo mejor con mis hijos ahora que estoy divorciado que antes, porque había cosas que yo quería hacer que no hacía. Y quizás también en la casa con su mamá también viven otras cosas que no vivían, ¿no? Y ya cada quien como que tiene su tiempo. Y mira, cuando me divorcié dije, ahora sí, voy a conocer el mundo, voy a salir con cuanta mujer sea. Y de repente me hallaba yo en un departamento que había rentado, cancelándole a mi ligue, inventando cosas para quedarme a rapear en mi casa. Porque quería rapear así, quería hacer mis cosas. O sea, mi actividad favorita era invitar a mis amigos a tocar música. Entonces, como que me di cuenta que ni siquiera era por eso que me quería divorciar. O sea, lo que quería era estar yo en mi vida, en mi tiempo. En sus batallas, Facundo. Cuando más soy yo, más divertido es el programa. Facundo. Yo llegué a mi punto máximo en Televisa siendo productor de Tur Nocturno. Empecé a producir Tur Nocturno. Le fue muy bien. Odié ser productor. La verdad es que no era lo que yo pensaba. Era todo lo contrario a lo que yo pensaba. Era estar yendo a la oficina del ingeniero a rogarle que te dejara meter una escena grabada por un celular. Porque el protocolo dice que si está grabado con celular no puede salir al aire. Fue horrible ser productor. Y luego me puse a ver que no había como un proyecto que me llenara. Y también creo que Televisa estaba ahí enfocada en otras cosas. Les pedí que me rompieran mi exclusividad cuando quedaba todavía como un año y medio. Y me dijeron, bueno, haz este proyecto y te damos tu exclusividad. Y ya, yo fui muy feliz sobre todo porque me di cuenta lo que se podía cobrar cuando no eras exclusivo. Y dije, cámara, todos estos años estaba yo ahí amarrado, ¿no? Cuando te sales y dices, a ver, ahorita me puedo ir a donde yo quiera. Oye, te ofrezco, no, no quiero. Y la verdad es que yo no tenía deudas ni nada. Y entonces, pues, era muy feliz de poder rechazar trabajos que no me gustaban. Y los que me gustaban los cobraba bien. Y entonces, mi primer proyecto que hice en Azteca fue la isla. Empezaron a hacer proyectos interesantes donde yo tenía lugar. El Mundial nunca había sido tan feliz como trabajando en TV Azteca en el Mundial. De verdad, o sea, el equipo de Azteca Deportes, comandados ahí por Rodolfo. Dije, qué organización, no lo puedo creer. Es solo un jefe, solo uno que organiza todo. Y todo el mundo trabaja en conjunto y todo el mundo se está ayudando. Y serán igual y menos gente, menos presupuesto. Pero dije, cámara, cómo nos estamos ayudando todos a todos aquí adentro. Todo bien organizado. En sus batallas. Facundo. No hay nada mejor en tu trabajo que te dejen ser libre. Facundo. La relación con Azteca, la verdad, me dio mucha felicidad. Y me puse a hacer lo que me gustaba. Y como que pude hacer mi estilo y empecé a construir una relación. Al final es trabajo. Creo que no hay nada mejor en tu trabajo que te dejen ser libre, ¿no? Es la primera vez que hice un programa en foro. Dije, no más, no lo puedo creer. Qué fácil es hacer programas. Me maquillan, me microfonean. En cuatro horas terminé. Me pagan. ¡Ah! Dije, ya no vuelvo a pisar la calle. Y ahí sentí que me volví un chavo ruco. No sé, la neta es que por lo menos sigue obteniendo el chavo. Aunque luego se le agregue el ruco. Se me hace raro que me metan en el mismo cajón de otros que sí están más rucos, ¿no? O sea, estoy metido en el cajón de Chabelo, del Burro Van Ranking, de Adal. Cuando me llevan 15 años, ¿no? Pero por otro lado, también me pongo a pensar. Y la gente cree que estoy más ruco porque me llevan viendo más de 25 años en la televisión. Porque empecé a los 17. No, ya no puedo ponerme a hacer estas estupideces. Ya tengo 41 años para andar haciendo estas bromas en la calle. Pero luego cuando las hago, la gente es lo que más le divierte. Entonces digo, bueno, ya, pues soy ruco y me comporto como chavo. Pues ya soy el chavo ruco. Está bien. Y sigo teniendo ganas de hacer cosas que no son de un güey de 41. O sea, sigo queriendo hacer un disco de rap. Y digo, ¿cómo vas a sacar un disco de rap a los 43 años? Pues no sé, ya no serán los mismos chistes. Pero hablaré de otras cosas y quiero seguir como rascándole a mis ideas, ¿no? Meses después de su separación, Facundo anunció en sus redes su nuevo amor. Delia García, ex participante de la isla y Facundo, comenzaron su romance en 2017. A su lado, Facundo se volcó al mundo fitness y logró un estilo de vida saludable. Yo salí con Delia las primeras veces como de compas, así de cuate. Y como es muy guapa, pues como que empecé a caer en la cuenta de que, chale, ¿qué es esto, güey? Yo quería tener una amiga y ahorita ya se me está yendo de las manos. Y tenía yo como un año menos de haberme separado. Entonces yo le decía a Delia, yo no quiero ser tu novio, ¿eh? Y luego Delia me dijo, entonces no quiero nada. Me odio las medias tintas. Si no vamos a andar, pues ¿qué? ¿Para qué estamos saliendo? Yo tengo amigos con los que puedo hacer lo mismo y no estoy saliendo con güeyes porque quiero contigo y tú estás ahí de, ok, sí me das besos, pero no quieres andar conmigo, ¿no? Y dije, chale, pues igual y de eso se trata la vida, ¿no? De encontrar el amor y, pues aunque no sea el momento, mi teoría era como que, es que siento que es como que te compras tu mejor dron y antes de volarlo y destruirlo, pues hay que usar drones más chafas para que los rompas y ya sepas volar drones. Y yo digo, tú eres el mejor dron que podría encontrar. Mejor deja, rompo otros drones hasta que dije, ya, mejor me lanzo contigo y a donde tope, ¿no? Siento que el compromiso va mucho más allá de ese. Y por otro lado, pues yo tengo hijos y también me gusta estar con ellos así en mi casa. Entonces, pues como que ha sido una relación muy padre porque mis hijos se llevan muy bien con Delia, Delia con mis hijos, pero a su vez no son hijos de Delia. Entonces, como que cuando están mis hijos en mi casa y está Delia, pues convivimos los cinco. Cuando mis hijos les toca con su mamá, pues yo tengo otra onda que hacer con Delia. Entonces, como que según yo, pues está padre así. O sea, ella vive en su casa, yo en la mía. ¿Hijos con ella? Pues hasta ahora creo que no. Ella no quiere tener hijos. Yo la verdad es que tampoco. Es mucha energía tener hijos. Mi hijo más chico tiene 10 años, mi hija más grande va a cumplir 18. Entonces, también como que las cosas que no viví en cierto momento, pues sí sigo teniendo ganas de vivirlas, ¿no? Ejemplo, viajar, comprarme una motocicleta. O sea, no sé, cosas que no es que sea yo chavo rujo, sino que tengo ganas de irme de repente un mes así a viajar y no lo voy a hacer con mis hijos aquí ahorita o hasta irme a vivir a otro país. No sé, cosas que si volviera a empezar ahorita a tener hijos, es como neta. O sea, ya mi hija de 18 y ahorita yo otra vez estar teniendo hijos de cero. O sea, por Delia sí lo haría, la verdad. O sea, si Delia quisiera, como que sí, no sería yo quien le impediría vivir eso a ella. Pero en lo personal, no tengo ganas de tener hijos. Porque además los míos, ya está chido, me llevo muy bien con ellos, me la paso bien. No quiero volver a cambiar pañales y volver a vivir todo eso. Es demasiado. Es mucha energía, la neta. Y yo ya lo tengo. No sé qué pasa el día que Delia quiera tener hijos. Hasta ahora, pues ella no quiere. Con una probada carrera que suma 25 años en la televisión, la radio y las plataformas digitales, Facundo dejó atrás al polémico y transgresor conductor para convertirse en el presentador familiar de Mi pareja puede. Es como una evolución medio obligada, porque quizás si no es lo que yo quería. Pero cuando empecé a ver el programa al aire decía, está bien, este cambio. No sé, a mí como que me gusta crecer y la única forma de crecer es aventándote nuevos retos. Buenas noches banda, bienvenidos. Buenas noches, esto es Mi pareja puede. ¡Qué bonito que nos acompañan esta noche! Veo banda locochona, eh. Hoy sí veo que fueron al reclusorio a hacer casting para venir allá párate. O sea, allá párate. A Mi pareja puede. Buenas noches, qué bonito que están aquí con nosotros. Hoy tenemos un programa ultra VIP. Cuando empecé a hacer Mi pareja puede, dije, es que yo nunca he hecho algo así, no sé si me vea bien dentro de esto. Y al principio, pues le vas entendiendo y ya llega un punto en el que me burlo de los que pierden y les digo, eres un perdedor, aquí huele a perdedumbre. Y termino siendo yo en un programa de concursos donde quizás esas cosas nunca se habían visto y yo termino diciendo, chale, me estoy manchando mucho. Pero digo, eso es lo que les divierte a la gente. Y la neta es que el hacer Mi pareja puede, para mí también es un reto que me divierte mucho. Es entre un programa de concursos, pero de entrevistas y tal cual. Sigo siendo yo y exploto más. Y me doy cuenta que cuanto más soy yo, más divertido es el programa. Un minuto, tres clavos. ¿Me pongo las lentes? Sí, no te vayas a machucar, claro. Es que sin lentes, imagínate, sería peligrosísimo. Pionero de un estilo que creó un género en la televisión. Figura pública crítica, arriesgada y transgresora. Conductor divertido y jovial. La verdadera batalla de Facundo en la actualidad es íntima y contra el tiempo. Ningún programa de televisión ha sido lo que me llena el espíritu. A mí me gustaría hacer documentales con una cámara, un micrófono e irme a pedir a Ventón hasta ver a dónde llego. Ese sería mi programa ideal. Entrevistar gente que no me conozca, que no sepa quién soy. Meterme a una cárcel, meterme a la casa de los millonarios. Como que ese sería mi programa. No sé dónde pegaría eso, pero algún día lo haré. Mi lucha en realidad es mucho más personal que profesional. Yo creo que no he logrado tener tiempo para las cosas que más me gustan. O sea, entre el tiempo que le tienes que dedicar a los hijos, el tiempo que le dedicas al trabajo, el tiempo que dedicas a las cosas que te dan flojera, como que todo eso, tú vas a mi casa y todo está ordenado, menos mi estudio. Y mi lugar es un caos, así, un caos. Y me muero ganas de tener mi guitarra conectada, mi micrófono, mi ampli, agarrar y no lo he logrado. Entonces creo que mi lucha hoy en día es por mi felicidad, como por realmente que no me importen los demás. Y es algo que apenas me voy dando cuenta que he descuidado mucho. Creo que también ayudó la parte del divorcio y como tener que tener a mis hijos bien y que no los sientan y que estén felices. Como que estás tan preocupado de que los demás sean felices, que de repente se me olvida que el más importante era yo. Entonces yo creo que mi batalla ahorita es por realmente ser más egoísta y pensar más en mí y poder hacer más cosas para mí y menos cosas para los demás. Facundo, en sus batallas. Gracias. 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 Gracias.